Bueno, ya que últimamente no tocamos mucho por Madrid, hemos decidido traeros solo un especial, una resucita. Yo creo que todos te mostréis. Por eso espero, porque el silencio ya para mataros. Esto es Piñón de Williams of Death. 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 Es un smile, un smile on his life Oh yeah Oh yeah Oh no, sit down Yeah, back in space Oh yeah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!